Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy vamos a aprender a hacer banners para nuestros directos. Y pues si algo no os estáis preguntando, ¿y qué son banners? Pues son cosas como esta, esta o esta, por ejemplo. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram. En el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bien, lo primero que tenemos que saber es que estas animaciones son GIFs animados. GIFs, GIFs, ¿por qué se dice GIFs si no lleva la U? GIF, bueno, es igual. Podemos usar los GIFs que no los descarguemos de internet o hacernos los nuestros propios, que siempre es mejor. Para hacerlos nuestros propios, os recomiendo que sigáis este tutorial. Este tutorial. Y una vez que tengamos los GIFs que necesitamos, solo tenemos que configurarlos en OBS. Bien, una vez en OBS, para añadirlos, simplemente en la escena en la que queramos usarlos, por ejemplo, yo las uso en la de Fortnite, para los directos de Fortnite. Lo uso aquí en esta escena que llamo Fortnite, que es el juego en sí. Voy a añadirlo en la pantalla completa, para añadirlo desde cero, porque en el otro ya lo tengo añadido. Se hace de la siguiente manera. Pulsamos en este iconito de más y le damos a galería de imágenes. Como veis, tengo yo aquí ya uno creado, que es el de banners. Voy a crear uno nuevo. Y le voy a llamar, pues, banners 2. Le damos a aceptar y este sería el menú que nos sale. Comportamiento de la visibilidad. Por defecto, nos aparece de reproducir siempre, incluso cuando no sea visible. Esto quiere decir que si cambiamos de escena, va a seguir la secuencia, así como quien dice en segundo plano. De tal forma que si volvemos a esa escena, va a seguir en el momento que estaba, como si no hubiéramos cambiado de escena. Personalmente, yo lo tengo en detener cuando no sea visible, reiniciar cuando sea visible. Así, cada vez que vuelvo a la escena, se reinicia otra vez las diapositivas. Modo de diapositivas, os recomiendo dejarlo en automático, porque manual tendríamos que ir nosotros pasándole las diapositivas. Es tontería, al tratarse de banners, nos conviene que sea automático. Lo tenemos ahí y nos olvidamos. Transición, pues, sería un efecto entre diapositiva y diapositiva. Lo ideal es ponerlo en corte. De hecho, lo ideal es que cada GIF animado tenga su propia transición de entrada y salida. Tiempo entre diapositivas, pues, tiempo que pasa entre banner y banner. En milisegundos. Ojito con esto. Por defecto nos pone 8.000, lo que serían 8 segundos. Yo lo tengo puesto que lo haga cada 10 minutos, lo que serían 600.000 milisegundos. Velocidad de la transición, en este caso nos da igual, porque va a ser al corte. El corte es de uno a otro, directo. Si queréis, le ponemos uno, por ponerle algo y ya está. Bucle, ¿qué quiere decir? Pues que si ponemos tres banners, cuando acabe el tercero, volverá el primero. Lo dejamos en bucle. Ocultar, lo dejamos desmarcado. Y reproducción aleatoria, pues, depende. Si os interesa que los banners vayan apareciendo aleatoriamente, no con un orden preestablecido, pues lo marcáis. Y si no, lo dejáis así. Yo lo tengo sin marcar. Relación de aspecto. Pues, aquí tenemos varias opciones. Yo lo tengo en automático. Así se encaja siempre perfectamente en el formato de la imagen original, del GIF original. Y aquí, en este cajón de aquí, pues vamos añadiendo las imágenes. Le damos a más. Agregar archivos. Estos son los tres que tengo yo. Voy a seleccionarlos todos y abrir. ¿Que me interesa que el de suscribirse sea el primero que aparezca? Pues, marco el de suscribir y lo muevo para arriba. Este va a ser el primero que va a aparecer. ¿Que después quiero que aparezca el de Bob Esponja? Pues, lo mismo. Lo selecciono y para arriba. Y este sería el orden a seguir. Una vez que reproduzca el de código de Fortnite, pues volverá a empezar en el de suscribirse. Siempre, cada 10 minutos, una imagen. Tal y como lo tengo configurado. Le daría a aceptar. Y aquí, en este cajón, es donde saldrían las imágenes. A mí me gusta que esté en esta esquina de aquí. Lo deslizo y ya está. Entonces, ahora, cambio de escena. Este sería el juego. Bueno, estos son los banners que ya tenía preestablecidos. Si vuelvo a webcam, pantalla completa. Aquí tenemos nuestro banner. Dentro de 10 minutos, aparecería el siguiente, que sería el de Bob Esponja. Y esto es todo. No hay más misterio. Es una lástima que OBS no permita usar archivos de vídeo con canal alfa. Con transparencia. Porque tienen bastante más calidad que los GIFs animados. Pero bueno, hasta que lo implementen, es la opción que tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si no queréis que os pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!